más aún el frío. Y hoy se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, que busca crear conciencia respecto a los efectos del tabaquismo en la salud de las personas y su entorno. Vamos a conversar sobre los riesgos del consumo de cigarros, sobre todo en esta época del año, y le vamos a preguntar por qué al doctor Juan Emilio Cheire, jefe de cirugía torácica del Instituto Oncológico FALP. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Frecia. ¿Cómo está usted? Bien, lo quise unir también con las bajas temperaturas, doctor, y ahí usted nos va contando qué relación y mala relación puede tener el efecto de fumar, y sobre todo con estas bajas temperaturas, y luego vamos entrando en esto de hacer conciencia con estas jornadas de Día Internacional del Tabaco. Bueno, el fumar sabemos que es el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón, y cuando hace mucho frío la gente tiende a estar en ambientes más cerrados. Cada vez menos se usa fumar dentro de las casas, pero bueno, cuando hace frío dan ganas de hacerlo, y eso concentra el humo del cigarro en los domicilios, con lo que se aumenta la exposición del tabaco, sobre todo a nuestra familia. Ahora, no hay que olvidar que hay otros factores de riesgo que son muy importantes, como el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, parafina, para califaccionar los hogares, que también es un factor importante de cáncer de pulmón. Así que se van juntando varios factores para favorecer esta terrible patología. Ahora, ¿usted cree que hay una conciencia mayor por lo mismo? Porque las limitaciones han aumentado, por ejemplo, de fumar en lugares públicos, desde que comenzaron a separarse en algunas zonas, en restaurantes o pubs, por ejemplo, o necesariamente no hacerlo al interior de algunos recintos. ¿Eso cree usted que, para mal, de muchos fumadores, está creando esta conciencia? Sí, la verdad es que tuvimos una gran respuesta a las primeras medidas contra el tabaco que se hicieron, como esto de disminuir la publicidad en las cajetillas, esto de que dejaron de hacer publicidad en eventos públicos. Hubo una muy buena respuesta en un primer inicio de estas campañas contra el tabaco, de estas legislaciones que hubo contra el tabaco. Sin embargo, no hay que olvidar que el cigarrillo es una forma de entrega de una sustancia adictiva, que se llama la nicotina. Y, de alguna forma u otra, los fumadores van adaptándose a estas nuevas realidades y van buscando nuevos mecanismos para adquirir esta sustancia. Y es así como pasamos de los cigarros tradicionales a estos cigarros enrolados. Ustedes han visto probablemente, o varios de ustedes, van consumiendo cada vez más estos cigarros de tabaco y que tienen la falsa sensación de que son más seguros, pero la verdad es que no lo son. Son igual de adictivos. Y al ser un poquito más económico y un poquito más estiloso, sobre todo la gente joven ha ido consumiéndolos cada vez más y se han ido adaptando a esta nueva realidad y vemos que el consumo de tabaco, si bien disminuyó en un momento, ahora, sobre todo en la población más joven, 20 o un poquito menos, han ido aumentando el consumo de tabaco, sobre todo con estas nuevas formas de administración de cigarros. Doctor, ¿por qué hay esa falsa sensación de que es menos peligroso este nuevo modo de fumar, que es hacerse su propio tabaco, en fin? Porque la sensación es que al ser un producto que estaría alejado de la industria y al preparárselo uno mismo, daría la sensación de que viene con menos tóxicos o que viene menos seguro. Pero la verdad es que los tóxicos del cigarro no tienen que ver con los químicos, o sea, tienen algo que ver con los químicos de la industria, pero tienen que ver principalmente con la combustión de un elemento vegetal que lo estamos inhalando permanentemente. La combustión de fósiles, la combustión de elementos a partir del carbón es lo que genera los factores cancerígenos. Y es por eso que es tan importante el tema, por ejemplo, de la contaminación ambiental también, el tema del uso de vehículos o el uso de combustibles fósiles dentro de los hogares. Todos esos son factores que favorecen o que producen sustancias cancerígenas que las estamos respirando permanentemente. Entonces, es muy importante que las ciudades cada vez sean más limpias, pero eso no está en nuestras manos, eso está en las manos de otras personas. El tabaco está en nuestras manos, el dejar de fumar es parte de las cosas que nosotros podemos hacer directamente para evitar el cáncer de pulmón. Nueve de cada diez personas que tienen cáncer de pulmón tienen o han tenido contacto directo con tabaco. Entonces, es lejos el factor de riesgo que más podemos modificar para evitar esta enfermedad. O sea, con esa cifra, usted quiere decir que no todos son fumadores activos, ¿no? Muchos son fumadores pasivos y por eso también pueden tener o ser un paciente de cáncer de pulmón. Exactamente. Lo otro que es muy importante es que cualquier persona que haya fumado alguna vez en su vida tiene un riesgo inherente de tener cáncer de pulmón. Ese riesgo va disminuyendo en forma importante a lo largo de la vida, pero nunca llega a cero. Y es por eso que invitamos a las personas a que dejen de fumar hoy día, cosa que ese riesgo empieza a disminuir paulatinamente. Y segundo, que si alguna persona ha fumado una cantidad importante, se entiende importante, 20 cigarros por al menos 20 años o 10 cigarros por un periodo un poquito mayor, consulta su bronco pulmonar. Esté en controles periódicos y ojalá se haga un escáner de tórax de baja dosis que permite diagnosticar precozmente este cáncer. Cuatro de cada cinco personas que diagnosticamos de cáncer de pulmón lo hacemos en etapas avanzadas. Cuando un cáncer de pulmón está en etapas avanzadas, la expectativa de vida es mucho menor. Necesitamos realizar tratamientos muy complejos con quimioterapia, radiaciones, cirugías a veces, y la expectativa de lograr curar ese cáncer es muy baja. Sin embargo, cuando logramos diagnosticarlo precozmente, hoy día tenemos técnicas quirúrgicas muy avanzadas. Hay cirugía mínimamente invasiva, robótica, hay cosas muy interesantes que podemos hacer quirúrgicamente y que podemos ofrecer o podemos lograr una expectativa de vida muy buena, casi igual a lo que tendría sin haber tenido cáncer. ¿Y hay algún síntoma que pueda alertar, doctor, a alguna persona que pueda sufrir de cáncer al pulmón? Sí, hay síntomas, pero los síntomas en general se presentan en una etapa avanzada. Cuando tenemos tos, tos con sangre, dificultad respiratoria, son síntomas muy importantes y que se asocian al cáncer de pulmón. Pero lo que queremos invitar a la gente es que no huyan del riesgo de tener cáncer o del miedo a que voy a tener cáncer. No, por favor, dejen de fumar y háganse los exámenes preventivos que nos permitan diagnosticar precozmente. Evidentemente que si tienen algún síntoma, tos, tos con sangre, tos con espectoración de un color herrumbroso o cafezoso, dolor torácico, dificultad respiratoria o dolor en alguna otra parte del cuerpo, ya ha fumado, por favor consulta a su médico, que también tenemos muchas herramientas para poder ayudarlo y pueden mejorar su expectativa de vida y sus condiciones de vida. Doctor, tengo una última pregunta, pero que tiene que ver además con las enfermedades respiratorias de este tiempo, porque se ha registrado una cifra de la máxima en menores de 15 años y hace al menos tres años que no se veía una cifra como la actual. ¿Tiene que ver con la pandemia, me imagino, no? Claro, no soy experto en ese tema, pero el haber estado alejado de pares y haber no estado expuesto a los virus respiratorios habituales probablemente tuvo una disminución en la inmunidad de nuestros jóvenes y ahora que se empezaron a socializar, que las medidas de distanciamiento y de uso de mascarilla se han flexibilizado y la gente ya no la estaba usando con tanta asiduidad como era habitualmente hace un par de años atrás, nos está exponiendo a estos virus respiratorios. La verdad es que es muy importante la cantidad de gente que se está contagiando de otros virus que no son el COVID. Bien, doctor, queremos agradecerle por haber conversado con nosotros esta mañana. Le deseamos que tenga un muy buen día. Muchas gracias, hasta luego. Que le vaya bien. Que esté muy bien. Hasta pronto. Bien, vamos a contarle de otro tema a Pedro Pascal.